Buenas tardes, soy cubano. Decirle que el equipo Sub-23 está conformado por cuatro jardineros, dos receptores, 11 lanzadores y 7 jugadores del cuadro. La fortaleza que presenta el equipo es una ofensiva. Se ve con un atleta con talento, con deseo de llegar. El picheo de los cerradores tiene bastante experiencia. Hemos buscado para cerrar con atleta con experiencia y yo creo que lo principal y toda la confianza que es que nosotros vamos a clasificar para el mundial y discutir una medalla que es lo principal de nuestro equipo. ¿Qué piensan hacer entonces, digamos, a quizás ese déficit un poco que hay de Team World? O sea, en estos días van a aprovechar, aunque ya parte prácticamente la competencia. No, prácticamente el equipo se conoce, se ha estado jugando en la Liga Élite y ellos llevan ciertos juegos jugando entre ellos y la conformación, el tingón de equipo se va adquiriendo en estos cuatro días y yo espero que el equipo dé lo mejor de sí para clasificar. Sí, pienso que es un equipo que a pesar de estar poco tiempo reunido como equipo como tal, llevamos dos días entrenando y todo con el objetivo, enfocado con lograr la edificación del campeonato mundial, va a ser un campeonato bastante fuerte. Los equipos de la Haya se preparan muy bien para este tipo de eventos porque es un evento importante para lograr la edificación. Y sí, pienso que veo el equipo bastante bien y enfocado con lograr el objetivo. Bueno, para mí siempre es orgullo representar a Cuba en un evento internacional y ahora siendo el capitán del equipo de Andereado, me siento dispuesto a enfrentar esa responsabilidad y ayudar al equipo en todo lo que pueda para obtener la clasificación que es el objetivo de nosotros y traer una medalla al pueblo de Cuba que se lo merece. Andere, cuéntame sobre la preparación y qué van a buscar, bueno, además de esa medalla, por supuesto. No, la preparación ha sido corta, pero ha sido una buena preparación. Me siento bien aquí, el equipo se siente bastante unido, que es lo importante y pienso que con la unidad y el esfuerzo de todo el mundo podamos lograr el objetivo que tenemos trazado. ¡Gracias!